Hola, soy María del Carmen. Noche muy ventosa hoy. Si oyen ruiditos de fondo es el viento que baila en las ventanas. Se acerca a escuchar el cuento. Les traigo una vez más a Elsa Bornemann. Hoy en su cuento Abuelo de Pájaro. Tiene varios subtítulos. Que nos ubican en el tiempo en que transcurren los hechos. ¿Me prestan el oído? Acabo de lavarme la cabeza. Salgo al balcón para secarme el pelo. El sol de la mañana se me queda pegado. Por eso siempre aclaro que soy una rubia soleada. Me regalaron un secador eléctrico para mi último cumpleaños. No lo uso. Prefiero el viento. Y el sol de la mañana, claro. Casi me desarticulo en mi silla de mimbre y respiro la ciudad. Que llega en polvo y humo hasta el séptimo piso donde vivo. A mi alrededor y desde sus macetas, las plantas me dan su verde saludo. Y me ayudan a no olvidar el olor de los campos. Lo que veo. Corriones bochincheros disputándose, vaya a saberse qué. Migas en el asfasto. Lombrices en las veredas. Brotes nuevos en los espacios vacíos que dejaron los obreros de la municipalidad. Después de echar los últimos árboles de esta calle céntrica. No sé todavía cómo tantos pajaritos gorjean en la ciudad. Mi pelo está casi seco. Me lo voy a cepillar una vez más y volveré adentro. Sorpresa. Oya, ese que se paró sobre la baranda del balcón no es un gorrión. Un jilguero. Me acerco en puntitas de pie para verlo de cerca. Pero él se asusta y se vuela. Ahora es una manchita oscura, deshilachándose entre las antenas de televisión del edificio de enfrente. Ya se fue. Siento como si también se hubieran volado mis ganas de sol. Vuelvo a mi habitación y pienso en el jilguero. Me pregunto si el jilguero pensará en mí. ¿Acaso mañana? Ya es mañana. Salgo al balcón. Y no solamente para regar mis plantas. Sé que es una tontería. Pero espero al jilguero. Mi mano le reserva miguitas de pan. Mis ojos hacen equilibrio sobre las cornizas. Resbalan por los retacitos de cielo que se enganchan en las antenas. ¿Por dónde veré aparecer la manchita oscura? ¿Volverá? Segunda sorpresa. Es él. Es él. Ha vuelto. Desde la sala las carcajadas de mi hermano se confunden con mis gritos de alegría. Y abren una duda. ¿Cómo saber si es el mismo pájaro de ayer? Es el mismo. Lo sé. No importa cómo. Le ofrezco las miguitas dispersándolas sobre la baranda del balcón. Me mira desde lejos. Temeroso. Y temeroso se acerca a comerlas. Me mantengo quieta. A la distancia. No quiero asustarlo. Hoy. Pasaron muchos días desde la primera vez que el jilguero se detuvo en el balcón. Regresa siempre. Siento su entrega a mi afecto. Su total confianza. Ya come de mis manos. Me bastaría cerrar los dedos en torno a su cuerpecito y podría ponerlo en una jaula. Pero mis manos no desean ser su jaula. Mi corazón tampoco. Mirándolo, toco su plumaje. Mirándolo, su hermosura. Y es mío porque lo quiero. Todo lo que amamos nos pertenece. Y somos de quienes nos aman. Así de fácil es querer cuando se quiere de veras. Final. Esta historia no se la cuento a la gente grande. No me la creerían. O tal vez me aconsejaran comprar una jaula. Los mayores necesitan sentirse dueños. Dueños. Y no entenderían que mi jilguero y yo solo necesitamos el aire libre para tenerlo todo. Y no entenderían que él vuelve a mi cuarto cuando lo desea es porque lo desea. Desde su libertad. Porque también es mi libertad la que lo espera. Como a Joaquín. Mi más querido amigo. Hasta el próximo cuento. Los dejo con un puñado de ternura. Chao. Chao. Gracias por ver el video.